El día 29 de septiembre, en las instalaciones del canal Cosmovisión de la Ciudad de Medellín, se llevó a cabo el Kick-Off, o el punto de partida a la fase de descubrimiento de negocios TIC de Apps.co, iniciativa del Ministerio TIC. Nuestro emprendimiento se llama inseminación artificial por ruta. Quiere decir prestarle el servicio de una aplicación al ganadero para que esté en contacto con el inseminador. Así que en el momento en que esté su vaca en calor lista para ser inseminada, con un clic le llega el mensaje al inseminador y el inseminador viene y la insemina. Eso es a grandes rasgos. Los emprendedores recibieron información referente a las metodologías y el plan de trabajo que se va a ejecutar en la fase de descubrimiento de negocios TIC que se prolonga durante ocho semanas. Las presentaciones estuvieron a cargo del equipo de Apps.co, encargado de la fase. La metodología está basada en validación, como ya mencionamos, el tema es de validación y buscar los clientes. Todos somos emprendedores, pero es importante recordar qué significa empezar esta travesía en Apps.co. Los equipos seleccionados tuvieron la oportunidad de dar a conocer su idea de negocio TIC, mediante una presentación verbal conocida como Pitch, dando así un espacio de retroalimentación a los asesores de la iniciativa. Hola, mi nombre es José Daniel Sierra, soy uno de los asesores fundadores de ConstruTech, una aplicación creada para manejar la información y los documentos de obras civiles a través de dispositivos móviles. Tanto para la comunidad sorda como para la comunidad oyente, en cuanto al diccionario de señas que lleva una descripción, tanto imagen, en un grupo de señas. De igual forma, recibieron una charla de sensibilización digital por parte de los coordinadores del equipo de comunicaciones de Apps.co. En esta jornada, conocieron los diferentes canales digitales con los que cuenta Apps.co, como la plataforma web y las redes sociales, los cuales pueden utilizar para promocionar sus ideas. Mi nombre es Felipe Agudelo, soy el creador de mispastillos.com. Mispastillos.com está basado en la sexualidad responsable, en orientar a las mujeres de hoy en día a que lleven su sexualidad de una manera más tranquila, que puedan tener todo el conocimiento, 24 o 7, desde cualquier parte. Que incluya, usted métase, participe, publique contenido, sea prosumidor, el ministro decía, prosumidor es el que produce y consume contenido. De esta forma, los emprendedores pudieron relacionarse con los demás equipos seleccionados y así compartir experiencias. Con el acompañamiento de Apps.co, pretendemos darlo todo y sacar nuestro emprendimiento a flote para convertirnos en la plataforma líder en el Valle de Aburra para las obras civiles. La próxima cita será en ocho semanas, donde al final del proceso de acompañamiento, los emprendedores saldrán al mercado para seguir consolidando sus empresas TIC.